Centro Humboldt es una organización que se fundó en 1990 por un grupo de geógrafos, meteorólogos nicaragüenses. Es una organización 100% nicaragüense. Y actualmente Centro Humboldt está priorizado cinco temas de trabajo. Cambio climático, gestión de riesgos, recursos hídricos, energía renovable e industrias extractivas. Somos observadores certificados autorizados en la Comisión Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Centro Humboldt trabaja con Viques desde el año 2013 aproximadamente en el fortalecimiento a la oficina de comunicación como tal. Se ha significado para Centro Humboldt la posibilidad de capacitar a periodistas y fortalecerles en temas ambientales que ya técnicamente es muy difícil y que como periodistas para nosotros sabemos que es complicado ser especialistas en todos los temas posibles. No somos especialistas en eso. Somos especialistas en comunicar. A nivel nacional una de las principales problemáticas es la falta de información oficial. Entonces nosotros tratamos de generar información confiable. Obviamente hace falta mucha investigación. El equipo de comunicación de Centro Humboldt está conformado por cuatro personas. Eso incluyen oficiales de comunicación e incluyen diseñadores gráficos. Nosotros producimos de manera audiovisual y radial y entonces con Centro Humboldt también se han recibido esas capacitaciones, se han recibido encuentros o se han hecho talleres sobre periodismo investigativo, periodismo narrativo, fotografía, edición. Entonces todos estos componentes para ir mejorando profesionalmente la oficina de comunicación creo que ha sido la base para los resultados que hoy tiene Centro Humboldt. Pero no solo es el tema de comunicación, sino es cómo crear la base para la autosostenibilidad de la institución y cómo desde la comunicación se logra transmitir un mensaje efectivamente para la autosostenibilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!